¡Hola a todo el mundo gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spore! Estamos aquí de nuevo en un capítulo más de nuestra serie de creación de criaturas Que no la podemos dejar de lado, que ya mismo vamos a pasar al espacio Vamos a encontrarnos con bichos espaciales Y cuantas más criaturas nuevas haya, más creaciones mías tengamos por ahí espartidas por toda la galaxia Más divertido va a ser... ¡Galaxia! ¡Galaxia para! Así que venga, hoy vamos a crear unos cuantos bichos espaciales Y aquí tenemos a nuestro primer monstruo espacial Tranquilos que luego ya, para que me salgan en el espacio tengo que ponerles alguna decoración Algunas antenitas o algo, pero eso ya se lo pondré luego Aquí tenemos a la primera criatura a la que he llamado Tendor ¿Por qué la he llamado Tendor? Bueno, pues principalmente por su técnica de cazador Como veis tiene aquí una cara, una cara completamente falsa Y un cuello bastante largo, así que lo que hace este animal para cazar Es que echa su cabeza para atrás, prácticamente hace esto A ver, a ver si aquí se puede ver bien Hace así ¡Waaaaat! ¡Hala! Y los animales solo ven esto O sea que se acercan y dicen ¡Madre mía! Una cara que fea, ¿vale? Esto no me va a hacer absolutamente nada Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro pequeño Tendor tiene algo escondido y hace ¡Niaaaaaa! ¡Pau! Y así, bueno, pues en sus... En sus pinchacos Clava... ¡Uy! Mierda, creo que la he cagado Creo que la he cagado Ahora se va a quedar así para siempre ¡No! Bueno, pues esta es su pose de cazador Cuando coge una presa La... La pincha en sus cuernos Y se la come tranquilamente Así, en esa posición Tiene una cara ahí Todo fea para disimular Y después caza sus presas Con la técnica del Tenedor Si os dais cuenta el nombre Es la palabra Tenedor Pero... Pero sin la E De Tendor ¡Ja, ja, ja! Y bueno, vamos a ponerlo de pie al pobre Que lo hemos roto casi Tendor, por favor, ponte derecho Ponte en tu posición Natural Madre mía Es que ya lo he roto Ya lo he roto Maldita sea Bueno, tranquilos Que esto ahora mismo salgo Y se queda guardado Tal y como estaba Ha quedado un poco Un poco Jorobado Pero no pasa absolutamente nada ¡Ja, ja, ja! Y bueno Este es nuestro primer bicho espacial Hoy toca monstruos espaciales Me voy a poner a hacer bichos raros Y lo que salga Salió Un rugido Tendor ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro más! Madre mía Si es que es terrorífico Y su técnica de caza es perfecta ¡Dios mío! ¡Me gusta! ¡Vamos con otro más! ¡Venga! Y bueno Aquí tenemos a nuestra segunda creación Mirad que cara buena gente tiene Por Dios Aunque no tiene cara Porque su cara está realmente ¡Aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! Sí, damas y caballeros Este bicho come por encima de De su cabeza Tiene en la boca ¡Uy! Mira como bosteza Bosteza también hacia arriba ¡Ja, ja, ja! Y para escupir Bueno, para escupir Alguien tiene que ponerse En una posición un poco extraña A ver como ruge ¡Raaaaa! Ruge hacia el cielo Hacia el cielo Le cuesta un poco comer Pero bueno También es más cómodo En vez de metérselo en la boca Solo tiene que echárselo para arriba Como si te pusieras algo en la cabeza Pues como si tuvieras un cubo vacío en la cabeza Y lo tuvieras que llenar Pues así come este bicho Lo he llamado cabecillo Porque, bueno Pues por su particularidad Su particularidad es la cabeza Y bueno Tiene el culo lleno de pinchos Y la espalda Y bueno Es un depredador Depredador Pero bueno También es buena gente En parte tenemos que crear Bichos malos Y bichos buenos Y seguro que Si me encuentro cabecillo En el espacio Va a ser una muy buena persona Y me va a ayudar Porque que mira Tiene una cara de buena gente Unos ojos Bueno, la boca después Es un poco agresiva, ¿no? Pero tiene unos ojos El tío de buena persona Ja, ja, ja Que yo que sé A ver Vamos a hacer Que nos haga un baile O algo, ¿no? Échate un baile cabecillo Venga, mira Un Michael Jackson Sí, señor Si es que tiene Encima tiene un arte Un talento ¡Guau! Es el mejor Es el mejor cabecillo Ja, ja, ja Ay, Dios Nadie le ataca por atrás Nadie le ataca por arriba Y bueno Por delante Tiene los brazos y las piernas Puede repartir patadas Es prácticamente invulnerable En todos En todas direcciones Es una bestia Evolucionada Al máximo Ja, ja, ja Aquí tenemos A cabecillo Damas y caballeros Todo un artista Vamos con el siguiente Ja, ja, ja Y bueno Aquí tenemos A uno De los peligrosos Eh Lo he llamado Roedor titán Porque es como una Pequeña rata Ja, ja, ja Es como una rata Mira, mira La cara que pone De mala leche Tiene cara de malvado Es la rata Más Poderosa Que vayáis a encontrar Jamás En cualquier lugar De la galaxia En serio Tiene unos brazos Tiene unos brazos Súper duros Unas piernas Súper potentes Así en plan De insecto Mirad lo que tiene En la cabeza Y bueno La sorpresita Final es Aquí Tiene una boca De estas De bicho Mirad como ruge Ja, ja, ja Todo lleno de pinchos O sea que este También está Protegido Por la espalda Protegido Por adelante Vamos Esto es Es una bestia Pero Pero de las potentes Es una rata Sí Pero es que es Súper poderosa Por Dios Por eso le he llamado Roedor titán Ja, ja, ja Es increíblemente Fuerte Y bueno Estos van a ser De los que Me van a ayudar En plan Militarmente O de los que Pueden estar enfadados Conmigo Y a lo mejor Tenemos que pelear Contra ellos Porque Cuidado con él Pincho por todos lados Mala leche Potencia Mira, mira, mira Como se enfada Y además Aúlla la luna Madre mía Doblemente Porque tiene dos bocas Ja, ja, ja Y se ríe De forma malvada Ja, 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 ja ¿Habéis visto? Si es que hago personajes Malignos Ja, ja, ja Mira, 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 mira Mira Como Prepara su territorio Cuando alguien lo invade Se dispone Se dispone a atacar Está en plan Como Te acerques Un paso más Te arrasa Ja, ja, ja Que sí, que sí Que es muy peligroso El roedor titán Madre mía Espero encontrármelo Y que esté de buenas Porque este puede ser De los peligrosos Eh Dios mío Vamos con el último Venga Nuestra última criatura Y bueno Como último Aquí tenéis Rositillo Ja, ja, ja Si es Es Pues No sé Lo que es De verdad Es una bola Con cabeza Con brazos Es un monstruo Totalmente Del espacio Pero Es otro Que tiene Esa cara de buena persona Míralo como corteza Los ojos Que pone Ja, ja, ja ¿No os darían ganas De tener un peluche De rositillo? Mirad Sus manitas Hombre A ver Venga Vamos a hacer el juego De los likes Like Si os encantaría Tener un peluche De este monstruo Deforme Ja, ja, ja Ay Dios Pero que cara de buena gente Tiene En serio Por favor Tiene dos cuernos De unicornio Es como Es como No sé Una criatura Super extraña Que no se sabe Como ha llegado A la era espacial Eh No sabemos En que planeta Ha vivido Para evolucionar Semejante Ser Pero si De alguna manera O otra Ha sido Lo suficientemente Inteligente Como para evolucionar Así que si nos lo encontramos Seguramente Vaya a ser La mejor persona Del mundo Aunque si Rositillo Si Ja, ja, ja Está feliz Mira como corre Mira como corre Rositillo Eh Y bueno como siempre Para finalizar Vamos a tirar Flores Rositillos Si Venga Y bueno gente Pues hasta aquí Va a llegar El episodio De monstruos Espaciales La verdad es que Ha molado bastante El mejor Rositillo Ya sabéis Si queréis Un peluche Gratuito Suyo Solo tenéis Que dejar un like Y os llegará A casa Esta misma tarde O esta misma noche O cuando estéis Viendo el vídeo Os va a llegar Os lo prometo Ja, ja, ja Solo tenéis Que dejar un like Así que nada Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Prometo no volver A llamarte Juanito Digo papi Digo Yo que sé Ya no sé ni Cómo te llamo Juanito Vas a morir hijo Vas a morir Callones disparadas Estúpidas Ja, ja, ja Sin cabeza No Dios Ay